Traigo un sentimiento pero muy adentro En el pero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Y uno fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las reyes de la tierra citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las reyes de la tierra citaron mi sentencia Las reyes de la tierra citaron mi sentencia Las reyes de la tierra citaron mi sentencia